La respuesta correcta era la A, ¿no? Si los sí tomaban tan presente en tres meses durante los últimos seis meses de fin. La respuesta A. La segunda, el accidente femenino de 50 años con cuatro clínicos de tres meses de evolución, cuya con dispexias, caracterizada por dolor en el pibá, chichlótico, tímpor y apres y vómitos pospondiales. ¿Es correcto qué? Que los vómitos pospondiales son causados por una gastritis obstructiva propia y probablemente maligna. La respuesta es C. Vamos a la tres. La siguiente alteración es los exames complementarios. ¿Quiere probar la etiología secundaria de la dispepsia? La respuesta era D. Todos son correctos, ¿no? La cuatro. En relación a la gastritis crónica por helicobacter pylori, es correcto. Todos son falsos. La respuesta era E. Todos son falsos. En la cinco, en relación a la gastritis crónica trófica, es correcto. Todos son correctos, ¿no? En la seis, en relación a la úlcera gastro-duodenal, es correcto. Todos son falsos. ¿Ya? En la seis, todos son falsos. En la siete, en relación a la úlcera gastro-duodenal, es correcto. La respuesta era B. Que la fisiopatología de la sumosa, tú les daba por una supresión de la somatrostatina, e hipergastro-duodenal, era la respuesta B. En la ocho, en relación a la hemorragia digestiva alta, es correcto. Todos son falsos. En la nueve, en relación a la homogénea digestiva alta, es correcto. Todos son falsos. En la diez, la respuesta correcta es B. Ya hemos entrado a digestivo alta, existe la inversión de relación entre la ula y la creatividad. Bueno, continuamos, por favor. Vamos a acabar esta parte de estómago. Vamos a probar. Bueno, va a haber una complicación que es frecuente, y la emergencia, que tiene que ver con perforación de víscer a hueca. Claro, como el tubo digestivo es, solo tienen dos entradas, no salen bien. Cualquier parte del tubo digestivo puede sufrir perforación, cualquier parte. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que más se perfora? ¿Qué parte del tubo digestivo se perfora? ¿Cómo podemos diagnosticarlo y tratarlo? Si esto es una emergencia quirúrgica, todos los días a la emergencia se viene paciente, si, perforación de víscer a hueca, cirugía, pero vamos a ver en qué consiste, chiquián. En nuestro caso, la perforación de la úlcera de abdominal es la complicación que vamos a ver acá, un poquito con mayor énfasis, porque es la segunda causa de abdomen agudo quirúrgico en la emergencia. ¿Qué dice que es la perforación? Todo se queda, ustedes van a colocar falto, vaya a mi lista al final, ya. ¿Qué es la perforación? Esa es la definición. ¿Se ven? ¿No? ¿Se ven? Puede ser una perforación microscópica o macroscópica. De cualquier tipo de tubo digestivo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando se perfora? Su contenido, su punto de llave, ¿no? Es que había perforado. Y la complicación va a depender de qué parte se perfora, ¿no? Y ese contenido que va a pasar en un proceso infeccioso, inflamatoriamente infeccioso. Y esa infecciación se llama perito. Se estima que entre 5 a 10 por ciento de los pasos de abdomen agudo, se debe a perforación de bici-bici a la urica. Y la principal causa que se perfora, la parte del tubo digestivo que se perfora, es la úlcera tubo renal. Miren, desde el sopa, la sopa, ya vieron. Cualquier órgano relacionado con tu cuerpo es una perforación. Pero ¿cuáles son las causas más frecuentes de perforación de bici-bici? La úlcera tubo renal. Ya la úlcera tubo renal. Después de no explicar cómo esta mañana venimos el córpulo, córpulo, pues el córpulo se complica, se perfora también, ¿no? Mico, macros, perforación, ¿sabes? Durante el procedimiento, está fin, tal vez el resto. Y se perforó doctor ya, cirugía, inmediatamente, ¿no? Pues el paciente viene ya perforado. Entonces, el córpulo de 50-50 es la causa secundaria en nuestro medio que es la evolución de bici-bici. Las vesículas, sí, también, ¿no? Hay vesículas que vienen bien inflamadas, con pus, con necrosis, y perforadas, ¿no? Con una peritonitis localizada. Las diverticolitis se perforarán. ¿Qué dicen? Sí. Sí. Por ejemplo, decía la práctica, doctor, si viene un paciente, viene con abdomen agudo quirúrgico, un paciente de la tercera edad, en lo que es en lo que primero debo pensar. Más que en apendicitis, en lo que hay. Más que en. Hablamos pacientes jóvenes, sí, lo primero que es apéndice, es apéndice, es apéndice. Pero, si el dolor, 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 pero vamos a ver, cuando hablamos de colon, casi el 80%, 90% de los divertículos están en el colon, si no ellos están en el colon ascendente. Esto se infecta y se perfora, e inclusive es sangre, ¿no? Es una causa de hemorragia, los divertículos. Una causa de perforación, los divertículos. De inflamación, los divertículos. En los pacientes de mayor edad. A mayor edad, esta es la principal causa de abdomen agudo quirúrgico. O siempre, si ven un dolor acá, un varón, uno va un poquito más difícil, ¿no? Porque puede ser cualquier cosa, infección urinaria, si es mayor de edad, siempre infección urinaria, ¿no? Porque todo está incitado. Hacemos el examen de orina, una paciente de tercer edad, es solamente infección urinaria, ¿no? Un poquito más complicado. Poner el varón es muy difícil, ¿no? Porque las infecciones, por cuestiones anatómicas, la infección urinaria es rara. En jóvenes como ustedes, por ejemplo, es difícil en los varones. Pueden pensar siempre en cólico renal, pero no voy a pensar en apendicitis, en alfemero. O sea, infección es rara, rara a veces, a este varón, ¿no? Pero miren, entonces, puede ser por razón, ¿no? Puede ser por cualquier parte, o cualquier órgano, puede sufrir perforación, pero esas son las causas más frecuentes. ¿De qué dependerá la gravedad de una perforación? ¿De qué creen que depende? Del sitio, del origen donde se perfora, ¿no? No es lo mismo que se perfora un apéndice, no es lo mismo que se perfora el colon, ¿no? Si se perfora un colon, es mucho más complicado que hacer perforar un apéndice, ¿no? Es mucho más simple decirse la apéndice. Miren, la mortalidad, cuando se complica el apéndice, a veces se perfora, una apéndice, una perforada, otra cosa hay perforada, su mortalidad es más del 10%. Pero si perfora el colon, o hay una complicación post quirúrgica de una cirugía de colon, la mortalidad alta por ciento, el 80%. ¿Por qué tiene que ver esto? ¿Con qué tiene que ver con alta mortalidad? ¿Por qué no sabe? Los apéndices, por ejemplo, acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, porque no se olviden ¿qué contenido se va a vaciar? ¿Hace que hay perito? Un contenido, ¿no? O sea, un contenido, el colon, el rico y va, y después el colon. Estamos con todo lo que está y todo lo que vive. Entonces, ojo, después de esta complicación y la mortalidad es altísima. Ahora, yo doctor, estoy en la emergencia, estoy sospechando una perforación de viscera o acá. Estos factores son muy importantes porque cada paciente es muy diferente. No es lo mismo doctora, la doctora, o pacientes de 40 años, 60 años, no es lo mismo. Por ejemplo, los pacientes de la tercera edad ¿tendrán respuesta inflamatoria sistémica o no? Por ejemplo, ¿cómo mismo puedo dar cuenta que un paciente realmente tiene un odorme agudo quirúrgico? Por ejemplo, fiebre. ¿Tendrá el paciente? ¿A mayor edad? A mayor edad. Ya no va a tener fiebre. ¿Tendrá la eucocitosis? No va a tener eucocitosis. En un laboratorio, apenas un calladito puede estar por ahí, un discreto desvío. No hay fiebre, ¿no? Pero hay cosas que nos hacen sospechar que está infectado. Por ejemplo, la doctora tiene una familiar, su abuelita tiene 80 años y de repente tiene alteración de estado de conciencia y dice, doctor, mi abuelita es lúcida, se alimenta bien, es activa, a las 5 de la mañana está limpiando. ¿Pero qué pasa con la de una infección urinaria? Se desorienta, al terreno se desorienta, se pone inactiva, pierde el apetito, ¿no? Y, ojo, eso no sigue, es reactiva. Entonces, los síntomas de infección son de adentro, no se pede fiebre, ellos son los tratos neurológicos de comportamiento, desorientación, postración, falta de apetito, que es infección urinaria. Ya se ha hecho diagnóstico de infección de un paciente de la tercera edad, ojo, no esperemos fiebre, ¿ya? Le hace un laboratorio, puede que no haya eucocitosis, apenas los discreto. Una paciente, por ejemplo, falleció, la mandaba a un doctor joven, el doctor, vea, este paciente, está teniendo más que un adorno agudo quirúrgico, igual que ustedes, ¿no? Eso no se enseña a veces en los hospitales, ah, pero leucocitosis aquí, no hay leucocitosis de 13.000, si estos leucocitos están normales, solamente había un discreto desvío de la gluiz, quieto, neuroprofilla, un poquito de inocupé, pero los blancos estaban normales, no habían callado, y el doctor, que dijo, no, no es un adorno agudo quirúrgico, pero se dice el doctor, cuando le dice había un escaso dolor, ¿no? Después a la paciente, ya, con los días que he hecho la camiseta de la tomografía, era una tendencia complicada, claro, usted se ha confiado en el laboratorio, en la escasa clínica, ojo, los pacientes de edades extremas, que están con inmunosupresión, que tienen comorbilidades, no esperan tener altas despuestas inflamatorias, primera recomendación, ¿ya? porque se les van a morir sus pacientes, ustedes están esperando fiebre, lococitosis, blumbar, si bien intenso, casi nada, el paciente tiene otras alteraciones, otras manifestaciones, ¿no? Tenga mucho cuidado, hay escasa supuesta mayoridad. ¿Qué pasa con la perforación? ¿De qué por ejemplo? ¿Qué fue una visa que se perfora? ¿Qué va a ocasionar? La presencia de bacterias en la cavidad peritónica ocasiona peritón, ¿no? Y hemos dicho, en peritonics, ¿cuántos tipos hay? Primaria secundaria y terciaria, ¿no? La primera y generalmente es la que son vasos espontáneos y la cirrosis, ¿no? La secundaria, porque hay muchas bacterias y la tercera es por tuberculosis, ¿no? Pues generalmente, ¿a qué ven? Es la secundaria, porque es mucho importante, ¿no? ¿La gravedad? ¿De qué depende? Por ejemplo, si un paciente entra con abdómonos, no se ve que es una emergencia cirugía, eso pasa en horas, en días, ¿no? Llega al hospital 70 años, 60 años, ¿cómo está ese viejito? Pocas ese va a funcionar, un mal estado de nutricional, tiene comorbilidades, diabéticos, inmunstresor, toma corticoides, guau, ¿no? Ojo, depende de quién, quién, no es lo mismo, entonces uno tiene que ver estas cosas a mí para ver, ¿no? Si me parece que hay quien es todo esto, yo tengo que ver ya pensando muchísimo, enterrar para enterar, ¿no? Uso de algún, ya tengo que estar bien, ¿no? Antibioticos, adhesión, adhesión, adhesión de gérmenes, no tenemos estudios epidemiológicos, ¿no? Por ejemplo, en un hospital, ni acá, ni Cochabalmo no hay, ¿no? No se verán, digamos, ¿cuál es nuestra, nuestra incidencia pre-pres de gérmenes, hitos hospitalarios, estos no tenemos, ¿no? Por ejemplo, en base a la experiencia en eso vamos a ver qué antibioticos se estarían recomendando, ¿no? Dependerá también la complicación del tiempo de evolución que dicen. Sí. Claro, el mayor tiempo de evolución que el paciente está. Un paciente de Villa Antunario no está en doctora de emergencia, jovencita igual que ustedes, ¿no? Con apenas complicado, perforado. Unas semanas se lo han tenido ya. ¿Cómo creen que ha llegado al hospital? Chocado. Con todo, con histericia, con piel marmoria, hipotencia, con compromiso neurológico, en coma. Entonces, el paciente con shock, ¿sabes? Hagamos lo que hagamos que ha pasado con el paciente. ¿Vale? El tiempo. A mayor tiempo, mayor complicación. Entonces, uno tiene que ver, pero doctor, ¿por qué es esto? Claro, voy a tener pacientes que vengan a día, dos días, pero si vienen pacientes, ya digo, no. Este paciente va a sacar terapia intensiva. Es una emergencia que probablemente entra a la cirugía y después necesitamos terapia intensiva. Por ejemplo, en terapia y la emergencia tienen este tipo de pacientes complicados. Lo primero que hacemos es hacer valor con el terapista. ¿Por qué? Necesitamos monitoreo, intuarlo. Y si no tenemos muchas veces terapia en el hospital, y hablamos con la familia, señora, no tenemos terapia, que busquen terapia afuera. Pero la fuerza va a morir y a veces se muere. Entonces, el tiempo que ves de devolución es muy importante. Cuando el abdomen es un abdomen agudo, quirúrgico, porque es una emergencia quirúrgica, el síntoma capital, ¿cuál va a ser? El dolor. El dolor. Es un dolor sub, intenso, pulenada, estocada, una intensidad de 10 sobre 10, es transmítima. Es eso. Este paciente viene a ser torcido del dolor. A eso se puede acopar de náuseas, vómitos, volver a deshorar. Si le preguntamos a los pacientes que tiene, a veces sugerían medicamentos, o IBP, etc. El examen físico, cuando ustedes están sospechando un abdomen agudo-quirúrgico, es muy importante. Es muy importante. Saber el examen físico, ese paciente está inmóvil, con antídula diáctica, con respiración superficial, a veces ya con disuasión toracop abdominal, se va tirando bien, está inestable, taquinérico, hipotensio, hipoperfundido. Pero cuando usted habla, ¿por qué? Ahora un doctor tiene estrés de peritoneal, tiene dolor a la discompresión, tiene un glumbe positivo. Este paciente está irresistado. Inmediatamente, esto es cirugía. ¿No? Inmediatamente, esto es cirugía. Pero cuando yo estoy pensando que mi paciente ya está con sepsis, con peritonitis, tengo que pensar, ¿tiene criterios de sepsis o no tiene criterios de sepsis? ¿Entienden? ¿Tiene un tipo de sepsis que se ha pasado inverno, ¿no? ¿Está pasando? Por ejemplo, el concepto de sepsis se ha modificado. Antes era CIRS asociado a una respuesta inflamada con una infección más cirugía, más sepsis. Eso era antes el concepto de la débil de sepsis. Ahora, la defunción de sepsis acuñe. Es una disfunción multiorgánica, hablamos de la disfunción multiorgánica, es decir, cuando fallan muchos órganos. Disfunción multiorgánica causada, obviamente, por una respuesta exagerada del organismo ante un evento infeccioso. Pero que eso pueda amenazar su vida. Eso ha cambiado. Ahora es disfunción. Eso es importante. Pero, por ejemplo, usted está en emergencia. El doctor está en emergencia y se ve, tiene un paciente con un agotocirúntico, tiene datos de intuición, ¿no? Tiene el leocociclase de examen físico. Entonces, inmediatamente, ¿este paciente tiene sepsis o no tiene sepsis? Entonces, el SOFACU nos ayuda a hacer el diagnóstico de sepsis en emergencia. ¿En qué consiste el SOFACU? Entonces, yo quiero ver disfunción mitogénica. Para evaluar esta escala del SOFACU, se necesitan solamente tres criterios. Vamos, es Glasgow, que tenemos que ver, ¿no? Normalmente es 15 sobre 15. Si va a tener teoría de eso, si es menor a 13 y acumula un criterio. La tensión arteriosa histórica, si es menor a 7 y acumula un segundo criterio, si la frecuencia de la teoría es mayor a 22 ya se cumple 13 criterios. Es decir, de estos tres solo necesito dos criterios para hacer el diagnóstico de sepsis. Si me tenés de potencia o tequené que ya he hecho el diagnóstico de sepsis. Si estoy sospechando que mi abdomen y algunos quirúrgicos será una sepsis de foco abdominal. Sepsis de foco abdominal. ¿Ya he hecho ese foco? ¿Cuántos criterios cumple el doctor? Dos, doctor. No, no tiene criterios. Menos dos, dos, uno. Entonces, hay que monitorizarlo. ¿No? O, ya tiene porque la conducta es muy diferente. si no tiene sepsis solo una infección está bien localizada, ¿no? Sistémica. ¿Qué no está la discusión? Inclusive, ¿el uso de antibióticos cambiará o no? ¿Qué dicen? Sí. No es lo mismo. Con un paciente que no tiene sepsis probablemente con sepsis vaya bien. Pero si me impedía sepsis, no, le voy a dar y le voy a dar a mi casina puede meter un día solo. Cambia la conducta. Si está en shock séptico ¿será lo mismo? No. Tengo que ser mucho más agresivo con los antibióticos. O sea, el diagnóstico que ustedes hagan es importante. Por tanto, chicos, este sofá nunca se olvide. ¿Ya? Este sofá con esta escala nos permite hacer el diagnóstico oportuno, rápido de la sepsis en el riesgo. Dicen, en el século de los tres que todos no es difícil. Presión, frecuencia respiratoria el diagnóstico cumple dos hechos diagnósticos y el sepsis y el doctor tiene sepsis poco abdominal. Perfecto, ya hay otro diagnóstico más complicado, ¿no? Y después, claro, sobre lo diferencial de los tres con shock séptico. Si el paciente tiene sepsis y está hipotenso y esa hipotensión es persistente es aquello más opresor en la área. Así es, en shock séptico. Este paciente, por ejemplo, ¿quién le gira la entera? ¿Quién tiene? Sí. Supongamos que el doctor o el doctor está en cualquier provisorio de salud. Lo importante es manejar los diagnósticos más finos, ¿no? No tomo un... Si usted por ejemplo identifica y hace este diagnóstico de doctor que está en shock séptico, está comiendo un doctor dolor excitado, está hipotenso, está quicárdico, está chocando. Este tiene que ir al tercer nivel, no puede ir al segundo nivel. Tiene que ir al tercer nivel porque el doctor este va a querer va a requerir de la piel, va a requerir útil, va a requerir útil, ¿no? Y el laboratorio está en emergencia y les va a decir doctor, pídale a los prequirúrgicos. ¿Pero doctor, ¿qué son los prequirúrgicos? Este ya tiene que saber. Mañana pasó usted ya va a decir que no, pídale a los prequirúrgicos, o sea, en emergencia y tienen. Los prequirúrgicos consisten en qué? Primero, tienen que ver el hemograal. Primero, tiene que ver síntimo hemograal. ¿Ya? Un perfil metabólico que consiste en glicemia creatinina sin tres electronitos, porque a veces el potasio se sube y las agilitas hay que siempre tener el electronito. También, tengo que ver su razón de coagulación. No se olviden que la CERIS altera la coagulación. La CERIS altera las plaquetas, las plaquetas se bajan, los tiempos se prolongan, hace coagulación intravascular diseminada, pero eso tiene que haber. Una prueba rápida para el VIH. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. No se confía en chicos en todos los lugares, siempre las medidas de bioseguridad del VIH. El otro día me consulta y una señora doctora de ASEA Crónica, pero una señora del área rural descaso de curso económico, ¿quién pensaría que tuviera VIH? La CERIS la usó pruebas positivas. Después viene su familia positivo. Si eran del área rural, acá de Pumata, del Valle Alto, uno dice, pero ¿qué es eso? No, cuidado, no se confía, ¿no? Siempre hacemos prueba del VIH. Antes había que firmar con sentimiento, ahora es claro, ¿no? Para ver esta infección, por ejemplo, si nosotros identificamos CERCES y OXÉTIPOS, de entrada, por ejemplo, es gasometría, porque esta va a ir a la terapia. De entrada es gasometría. Y miren el hemograma, puede encontrar en el hemograma esto. ¿Qué le llama la atención a este hemograma? Miren, los glóbulos blancos están en 8.000. Para esa vez, pero miren, si nosotros comparamos los neoprófilos, ya, hay discreta la neoprófilia, pero hay más el hipopétero, los neoprófilos están muy poquitos, ¿no? Es como si las defensas están consumidas, que tenemos pocos los neoprófilos para tomar, pero miren lo que tenemos, callados, estos son malos. Cuando ustedes vean, asusten. No necesariamente hay neopositores, dicen, pero doctor, no hay neopositores, me dicen que hay neopositores, no sirve, pero cuando vean un callado, dos callados, este paciente es curio. Ya, no se confía en muchos. Ahora, si tiene neopositosis con desvíos, que la propia tenía hecho, ¿no? Es un desvío, un leucograma con desvíos transgéres que sugiere investigación material. Ya, 100. Pero estos callados, cuidado, las presencias de callos de estas formas, maduras y la sangre, traduce proceso infeccioso severo. Este paciente está chocadísimo, ¿no? Está mal, ¿no? Después le pedimos, por ejemplo, el TP. ¿Por qué le pedimos el TP? Porque la sexis, el tibio, son incolumbrados. O sexis, se baja el TP. Claro, el TP puede estar, por ejemplo, un 40%. Yo voy a entrar a operar un TP de 40%, es decir, un gran imposible. No, doctor, no, no, colóquenle plasma. Colóquenle plasma y después vemos, ¿no? Está por encima de 70%. Puede estar bajo, 40%. Por eso es que el TP es importante, ¿ya? Acá glucosa, creatinina, siempre. Mira, ¿cuánto tiene? 1.9. 1.9. ¿Eso qué significa? Que ya tiene discusión renal. Ya tiene compromiso renal. ¿Ya? Basta la creatinina. Y después, la teoría seguro que va a bajar. Pero ya la creatinina, el doctor, tiene discusión renal. Hipoteas o taquicardia, tiene discusión cardiovascular. Ya tiene discusión. O sea, ya tiene sexis. Ya, vamos a ver que sexis, discusión, muy peor, gánica. Miren, ¿qué pasa con la gumi? Acá, miren. ¿Será importante pedir amida celitasa? Sí. Sí. No sé si es que es una toma muy corrigida. No lo puede ser, pero así, siempre como diagnóstico diferenciar. La amida celitasa. Mira, aquí está normal. Ya, por lo menos, ya está peor. Ya no vamos a empezar en pancreatitis. La albúmina. A mayor infección, a mayor sexis, la albúmina está mal. ¿Qué pasará, por ejemplo, si la albúmina está bajando y ustedes necesitan darle líquido? ¿Qué va a pasar? La, se va a armar, distrito, huir. El paciente, por ejemplo, no dio compromisos de circulatorio, está dando más bien. Si el doctor está con sexis, por acá unos dos mil y tres mil, esto, todo el tiempo me va a mandar del segundo nivel, ¿no? Ya nos colocó, estaba hipotenso, taquicato, claro, conmiren, estaba hipotenso, taquicato, y dijo, en parte tenía esa zona, nos colocó dos mil y tres mil. Pero como el cuadro, el cuadro infeccioso era tan severo, pero una sexis, poco abdominal, con albúminas bajas, todo el líquido que el doctor le colocó, se fue al inters, edema, anasaca, edema pulmonar, paciente con insuficiencia respiratoria, ¿sólo por qué? porque le ha colocado mucho líquido, entonces, ¿cómo se cautela, no? Solamente ya nos piquen y se pierdanlo, ya, ya nos piquen y se pierdan, ya, cuidado, esto les puede traer muchas malas sedias, ¿no? Maravilla, es muy peligroso, siempre pacientes críticos, manejanlo con albúminas, en el hospital, todo el tiempo, chicos, es esto, ¿no? Los cirujanos operan, pero el doctor le ha pedido albúminas, ¿no? Y su paciente está con insuficiencia respiratoria, ¿no? La placa se ve importando, Sí. La placa se ve, es fundamental, cuando el cirujano ve esto, como se decía siempre, el doctor, miren, debajo de los cumbres mediátricos, si yo veo esto, entro de eso, si yo veo esta placa, ¿qué dice? Es una proporción de corto, ¿ya? Se preferir el corto, ¿cómo tiene más aire? Entonces, estas imágenes, estas imágenes, sal de bácteos, todo es de sal, se ha perforado, ¿no? Es perforación de colo, ¿no? Acá, por ejemplo, este aire subdiabromático, perforación también, se perfora una luz, se despega, basta ver ahí, ¿eh? Tiene el patilógeno, ya no pidan tomografía, nada, hay que entrar a operar, y traer la clave, miren, si usted tiene un paciente con clínicas, un abdomen agudo, tiene un laboratorio con leucos, con callados del 30%, tiene una placa con aire subdiabromático, esta es una emergencia psicológica, pero si usted se identifica en este aire, es peor, está con niveles, está con hilo, además, el paciente, hay que entrar a operar, hay que entrar a operar, entonces, solo con el examen físico, con datos de irritación, con un legograma patológico, con una placa de clórax, de estas características, se cirujan, y se pasen a por favor, con el quirófano, muchas veces, muchas veces, pedimos el correo, le confía, por ejemplo, un paciente que está con hilo, está meteorizado, ¿se puede ver algo? No, es difícil, no se ve nada, con la tomografía, solo en caso de duda diagnóstica, ya la tomografía, solo en caso de duda, si el paciente, está empezando un infarto de mesenterio, o está empezando una pancretitis, doctor, porque una pancretitis no se opera, ojo, solo en caso de duda, podríamos hacerlo, por ejemplo, el paciente con pancretitis, puede tener igual, doble mejor piel, leococitosis, pero ¿qué es lo que no tiene la pancretitis? En la placa, ahí le subieron, no hay algo que participa más en esto, no hay algo así, hay algo, no hay algo pancretitis, hay algo pancretitis, pero no hay algo, es la diferencia, cuando vemos, hay que estudiar dramático, o la tomografía, ya se perforó, y a veces es en la endoscopía, cuando estamos haciendo un procedimiento endoscópico, una polipectomía, o sea, el cirujano, de manera, a veces accidental, perfora, ¿no?, en lugar de la biopsia, entonces, a veces también son perforaciones estériles, por ejemplo, ¿de qué dependerá la conducta, de lo que yo hago, la inteligencia, donde esté con el paciente, es una acción, ¿cuál es un manejo conservador? Si la perforación, por ejemplo, se ha suscitado en el hospital, durante un procedimiento, ¿le opero o no le opero? durante el procedimiento, doctor, el cirujano se percata, oh, doctor, ¿qué perforado? Placa, placa, ¿qué se hace? Inmediatamente el endoscopista, una placa, saca la placa, aire subdiabromático, ¿le operamos o no le operamos? No, se hace una conducta espectacular, ya, espectacular, esas perforaciones son una especie, no se olviden que el colon ha sido preparado para un procedimiento, se hace la limpieza del colon, entonces, es un colon inmediatamente estéril, ya, como que está preparado, entonces, el organismo logra sellarlo, son pequeñas perforaciones, logran delimitarlo, ¿no? Entonces, esperamos un poquito, vemos, ahí decimos, control de higitación peritoneal, colocamos cada seis horas, entonces, cada seis horas, los médicos, los residentes, los médicos de tú, nos van viendo, ¿no? Si el dolor va a mejorar, si el paciente va a empeorar, un control de la borte al día siguiente, otra plaquita, la otra al día siguiente. Muchas veces, si el paciente tiene un dolor leve, tiene un dolor preparado, miren, la perforación sigue en menos de 24 horas, solo hay que revaluar, hay que revaluar, el médico que es el místico, no necesariamente incorporado, si lo que podemos colocar, si lo que no me dicen, le colocan una prótesis, no le dicen, la he perforado, le está haciendo una sepre, le he perforado, pero le voy a colocar una prótesis, listo la prótesis, tapa la obstrucción, lo selló la obstrucción, y el organismo, por su parte, va a sellar también, ¿no? Va a sellar. Entonces, el tratamiento es conservador, cuando se hace que en una institución, cuando el paciente está preparado, pero el tratamiento, generalmente es quirúrgico, cuando la perforación se ha suscitado en el medio, extrahospital, la he perforado, la he perforado, ese sí, ese sí, contra la infección, inclusive muchas veces hacen dos tiempos, ¿no? El paciente le hace un primer tiempo, una primera exploración, y así con la parotomía contenida, así solamente aproxima hasta, entra en la terapia en la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué no ciesan? El cirujano, ¿por qué no ciesan? Si está todo lleno de pulso. Porque la primera limpieza no es suficiente. Él ha logrado esa limpieza, no ha hecho consorción, pero no es suficiente, le dice, doctor, porque si lo voy a cesar, es como si usted estuviera cesando un absceso, ¿no? No ciesan un absceso, porque además está todo contaminado. Entonces, debe ser una segunda, oportunidad, o sea, una segunda intervención. Una segunda intervención una vez que el paciente, pero esto, claro, esto va a la terapia, porque está chocado, porque está séptico, ¿no? Entonces, al segundo o tercer día, cuando el paciente está, le voy a hacer una segunda intervención. Entonces, hace una segunda limpieza, y es decir, si es el défini, y el paciente está mejor, ¿no? Entonces, el cirujano también ve, o sea, ese criterio, ¿qué es lo que ha encontrado? ¿no? Pero muchas veces, siempre hay complicaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué dependen estas complicaciones? La inversión, hace fístulas. Hay muchos factores, ¿no? Uno, el propio paciente, puede ser de tipo de contaminación, no sabían que el paciente, muchas veces, ese paciente, por ejemplo, que no se operaba hace 100, es una fístula, tiene débito fecaloideo, aunque escaso por los terrenajes, claro, una paciente de la tercera edad, y no lo difrimir, claro, hace fístulas, ¿no? Hace fístulas, hace fístulas. Entonces, pero, igual hay que entrar a operar. Les decía, por ejemplo, la clave es darle un buen antibiótico, aparte, colocarle zona sugástrica, vesical, hidratarle, la antibioterapia es importante. Por ejemplo, el mejor esquema, ¿cuál crees que eso te es? De piel. Si el paciente tiene comorbilidades, usa corticóide, tiene diabetes, o sea, si el paciente está chocado, yo puedo decir, ¿verdad? Es el carnaval. Y me tienen metros de américa. Todos los pacientes que íbamos manejados en el hospital, así chocados, inclusive los que son muy críticos. Pero, ¿qué hacemos muchas veces solamente eso? Septimétric. ¿A todos los que van a surgir? A todos septimétric. Septimétric, no. Es que depende de cada caso. Depende del caso. Una primera opción, si no hay datos así de septio, la primera opción podría ser bien. Siempre asociamos septim, metro, pero yo la asociamos a amica. No se olviden que la amica es una aminoglucosica, una aminoglucosica bactericida, limpia todos los gran negativos, el metro, los anerobes, o sea, se potencia, no se potencia. Entonces, me gusta, porque los datos son muy buenos con amica, claro, con buena función ordenada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Siempre, chicos, identifiquen esto, ¿no? ¿Qué pacientes se van a beneficiar de la audiencia? Si hay un diagnóstico oportuno, adecuado, si mi paciente está en shock, con disfunción antiorgánica, este paciente no necesita útico, ¿no? Necesita útico, porque necesita soporte respiratorio, general, incondicional, más opresor, este paciente necesita útico. Pero será lo mismo un adorno agudo quirúrgico, un varón o una mujer, ¿qué dice? No. ¿Qué pasa si la doctora entra con dolor abdominal? ¿Qué de diferente habrá entre un adorno agudo de la doctora, y un adorno agudo del doctor? Lo primero que preguntamos, ¿qué es? Y aunque nos diga, ojo, aunque nos diga, ¿qué diferencia clínica hay en una perforación? ¿Tú un adjetivo? Una perforación, digamos, de origen ginecológico, o ginecológico, ¿qué es lo que no hay? Salme la boca. No. ¿Qué hay? No, parque. El paciente tiene dolor, la mujer que no tiene, ¿tendrá vómitos? ¿Tendrá intolerancia oral? No. Ustedes ven los criterios de Alvarado para Fensi, lo primero que se pierde es la intolerancia oral, uno no quiere comer nada, y aparte que tiene vómitos, cuando no es ginecológico, claro, porque no hay comunicación con el tubo digestivo, porque tiene dolor, pero nada que ver, no tiene esto. Dice, doctor, ¿ha comido? ¿Señora comió hoy en la mañana? Sí, doctor, ¿desayuné normal? Ah, bueno, no es digestivo, no tiene comunicación con el tubo digestivo. Entonces, eso de pérdida de apetites, no lo tiene. Es clínica de vómitos, no lo tiene. Y cuando es ginecológico, no hay ese dato. ¿Ya? El paciente puede tener dolor, pero no tiene intolerancia oral. ¿Cuántas mujeres, siempre, siempre, de entrada, pida la infracción, vengan en la férdida, aunque les digan, ¿ya? Aunque les digan, doctor, ¿ustedes tenéis relación donde se tiene pareja? Siempre mienten, ¿ya? Siempre. Hemos tenido serios problemas, ¿no? La infracción es siempre. Mamás que vienen con sus hijas ahí, doctor, que no sé qué, no, nunca mi hija, imposible, ¿no? Le hacemos una ecografía, hemoperitoneo, pero señora, no, 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 no es imposible, traiga el laboratorio, infracción vieta, positivo. Señora, le hacemos, dos sentencias, ¿no? Sangre. No, eso es más o menos un agudo ginecológico. Y siempre pidan eso, ¿no? Como reconoce, siempre, siempre piensen en una mujer, en el perfil embarazo, siempre. Descaten, piden, vean la fórmula obstética, eso es muy importante. ¿Qué pasa? ¿Vas a estar cansando esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver esta última parte Vamos a ver, acabamos con este estómago Vamos a ver el cáncer gástrico ¿Cuál creen que en el hospital es la principal causa de cáncer? En el hospital En todo el tubo digestivo ¿Cuál creen que es la principal causa de invención por cáncer? Cáncer gástrico Cáncer gástrico Lamentadamente, se están peleando entre el colon, colon, recto, colon y el estómago Son las principales causas Ustedes dirán, ¿pero por qué doctor tenemos alto cáncer gástrico? Oh, ya lo saben ¿Por qué doctor tenemos alto cáncer gástrico? Porque la prevención de invención Por lo tanto, como estamos tan infectados, la probabilidad de que tengamos cáncer también es altísima Quizá acá, más que en otros lugares, porque nosotros chicos A mí me da pena, por eso a todos los pacientes que vienen de 30 años, 40 años del área rural, gente de descarga de curso económico Están respirando a veces en los copianos Y logro identificar cáncer 30 años con cáncer 35, 40 años con cáncer Más en las mujeres que en los varones Lamentablemente, más en las mujeres que en los varones Pero vienen con cánceres avanzados Así, no podemos hacer nada Quimio, quimio La verdad es que la mamá también con la vesícula Las mujeres con la vesícula, ¿no? El cáncer debe brillar vesículas Bueno, cuando nosotros decimos cáncer Tenemos que ver un poquito esta parte Parte básica, parte importante, ¿no? Porque decimos, cuando hablamos de cáncer, ¿qué estamos hablando? Un tejido, ¿no? Un tejido malísimo Malísimo, que tiene una proliferación continua Eso tiene que ha sido, ha sufrido Que se inició alteraciones de su ADN Pero que empieza a tener una proliferación continua Que no para Una vez que se activó, no para, ¿no? Logra invadir y destruir muchos otros individuos Por lo que tenemos que hacer es identificar y detener Esa proliferación, ¿no? Esa capacidad de invasión Muchos solamente podemos detenerla con la quimio y la radio Pero, una vez que comienza, eso va Vamos a ver que el origen del cáncer en general En el tubo de tele Siempre nos pregunta, doctor Los cánceres del tubo digestivo en general ¿De qué estirpe? ¿Cuál es su origen? Siempre nos va a preguntar, ¿no? Y en el 90% de los cánceres son de estirpe epidefinal Estirpe desde el 90% Los adenocarcinios del coro Los adenocarcinios del gesto Adenocarcinios del vesículo Todos tienen un estirpe epidefinal Por ejemplo, los cánceres del 90% En general, los cánceres a nivel mundial Es la quinta causa del cáncer No, en general en el mundo ¿Cuánta causa del cáncer? ¿De vuelve el cáncer? Es más porque en general Obviamente son estadísticas de otros países No son tanto nuestras Estos son más de otros países En varones mayores de 50 años Varones de 3 a 1 mujeres O después del cáncer colorectal El cáncer es el más frecuente Y esto es importante Y la adenocarcinoma es el 90% Son ocasionados por la adenocarcinoma Claro, vamos a tener cáncer Depende Puede ser cáncer que estén ocasionados En la parte proximal Cerca de cáries Se llama cardinal Eso puede ser realmente distal ¿No? Entonces el tumor al distal Es o no cardinal ¿Ya? Pero puede ser proximal O puede ser distal De acuerdo a la localización Entonces con la lisa En el antro En la curvatura menor O está en cáries Depende Porque el tratamiento También depende No es lo mismo operar Uno que está en cáries Otro que está operada acá Los síntomas también No son los mismos Que está acá en el fondo Y cardias Que está aquí en el antro O en el bulbo de la zona Son muy diferentes Las manifestaciones Van a ser muy diferentes ¿No? Pero claro Dicen ¿Para quiénes pueden tener? ¿Qué factores Hacen que el paciente O los pacientes Tengan cáncer? Tiene que ver Con factores nutricionales Tiene que ver Con factores ambientales Que dan con el tabaquismo El factor nutricional ¿Cuántas personas Que tienen dieta ahumada? ¿No? Cuando hay mucho Chilasco Barilladas Aquí en la chile Tiene harto cáncer ¿No? Harto De allá ¿No? De baja cantidad De frutas De verduras Y muchas ¿No? Factores ambientales Nosotros ambientales Tienen que ver Con la alimentación Para todas las aplicaciones Especialmente De los alimentos Y acá El factor nutricional Es el helicobacter ¿No? El helicobacter ¿No? Y esto Es el que pasa Es que tiene alcohol La barquísima Acá Pero en nuestro medio Chicos Helicobacter Helicobacter Es el principal Factor ambiental ¿Ya? Pero hay enfermedades Que pueden predisponer De la cáncer Si Un paciente Que tiene una cirugía Gástica Peña Lleva la cáncer Una gástesis crónica Y el gástesis Atrótica Lleva la cáncer gástrica Una mina De crecer De crecer La polipectomía O cualquier paciente Que se hace Por eso Si el paciente Tiene una cirugía De cáncer Tiene un gástrico Hay que asegurarnos De la gástrica Hay que asegurarnos ¿No? Tiene que ver también Con patores genéticos Porque eso también tiene ¿No? Se hereda La polipectomía De primer grado Y además se dice Que actualmente Se hace Una datinación genética De que hay personas Que tienen un gen cancerígeno ¿Y cuál es ese gen cancerígeno? Entonces Se identifican Que el gen canerina Se ha identificado Con cáncer ¿No? Con cáncer gástrico Que los pacientes Que tienen este gen Tienen alta predisposición A hacer cáncer Ya está haciendo Dosificaciones ¿No? Bueno Pero el helicobacter Es el principal factor Del riesgo Para el cáncer ¿No? Por eso que Desde 1994 Dice La agencia internacional Ha reclutado Como carcinogen 1-1 O definitivo Para cáncer ¿No? Y tiene que ver Con estos genes De virulencia Del helicobacter El cáncer El cáncer Este cáncer Se hace mucha Inclinación Mucho más interna A otros grados De atrofia De la glucosa Y alta De la carcinoma Cáncer Entonces El cáncer Este gen Del helicobacter Está relacionado Con el adenocáncer No No el BAC El cáncer Este gen virulento Del helicobacter Ojo Va a llevar A un 1 al 3% De los cánceres Que se sitúan En el tubo digestivo Y hemos indicado ¿Qué pasa Cuando el paciente Es condorizado Por las bacterias? Por dicho Que el 80% No haga ninguna Mal complicación ¿No? Pero un 20% Puede ser Pero de ese 20% El 1 al 3% Puede acabar Haciendo cáncer ¿Ya? Pero en sufre Todas estas etapas ¿No? La carcinoma Superficial La carcinoma Atrófica Metaflasia Después de otro lado Después de la conneoplasia Interpreterial A la hemocarsinoma Toda esta cascada De eventos Histológicos ¿Qué pasa? Se llama Fenómalo De Correa Pelá Esta descripción De cómo se llega A la de la carcinoma Gástrico Pero ya se quiere ¿Cuál es el agente? ¿Cuál es el factor de riesgo? Doctor Sangra Sangra fácilmente Esto se llama Lindisplastic Este tipo de diseminación De extensión local Se llama Lindisplastic O sea Hay una infiltración Difusa De toda la parte Del estómago ¿Ya? Se vuelve rígido Engrosado Obviamente Se reduce la capacidad De almacenamiento ¿No? Es una primera forma De diseminación Solamente Lo Cable Imagínense Si nosotros Tuviéramos un cáncer Solamente Con una diseminación Local Tal vez La gastroentomía Podría ser curativa ¿No? Si solamente es local Pero si ha dado Siembra Ya no es suficiente No la gastroentomía No es suficiente Puede haber Diseminación local ¿No? Si no hay siembra Podría ser La gastroentomía Parcial o total Una opción Pero también Hay diseminación Limpática ¿No? A través del sistema Limpático Esas células marinas Pueden desplazarse ¿Ya? De manera regional Alrededor del estómago O puede ir A distancia ¿No? O metáforo A distancia ¿No? Puede hacer Siembra ¿No? Por vía linfática Puede hacer siempre Por eso Cuando ya se A mayor compromiso De la mucosa Submucosa Ya hay diseminación Limpática Pues si haya El tratamiento Temprano Ya no es suficiente ¿No? Pero también Otro tipo De diseminación ¿Van a ver Una diseminación Hematógena? Claro Tal vez De las seis restas Son los tumorales Van a ser Diferentes órganos Pero siempre Les preguntan ¿Cuáles son Los órganos Donde el cáncer Gástrico Hace más metástasis? Principalmente El quíro ¿Ya? Se preguntan ¿Cuál es el órgano Donde más metástasis Se hace Hematógena? ¿Ya? Después vamos a ver Pulmón y huesos ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque yo Si hace siembra A el pulmón Tengo que pedir Una promodología De Tórages Como es más Abdominal Abdom Pero no solamente Hace siembra Hematógena A ese nivel ¿Ya? A sus órganos Miren ¿Hará siembra A ovario? Y hace un tumor Próximo Todos se le usaron De las Desiderias Preguntan ¿No? El cáncer No, Hacen los tumores Ojo Puede ir a peritonea Sí, Hace una Hacen una Casi Hematógena Peritonea Hace siembra Peritonea ¿Ya? Como Pero miren Cuando se produce Metástasis A ovario Cuando el cáncer Da metástasis A ovario Por ejemplo Hay un Marcador Tumonal Que es CA 125 Si el CA 125 Sale alto El cáncer Está en ovario Pero puede ser No suprimario Puede ser secundario A la mente Esta metástasis De un cáncer H Con A ovario Se llama El primote Creo que Pues está bien Se salta ahí Este es Y es Pregunta Siempre De examen ¿Ya? La matástasis Isobarito ¿Cómo va a ser? Tumor de Kruger Tumor de Kruger Bueno Vamos a ver El diagnóstico El diagnóstico Entonces va a ser Clínico Va a ser Radiológico Vamos a la parte Clínica La clínica ¿De qué depende? De la etapa De la etapa Si es una etapa También Una etapa Temprana Por ejemplo El paciente puede Hacerle mocheta Puede estar asintomático No tiene mucha manifestación Unos síntomas de dispepsia Pero puede empezar a tener Depende Donde esté localizado El tumor Si es proximal O es distal Si es Por ejemplo Proximal A nivel del cardias ¿Cuál será Uno de los síntomas? Dispagre No es como que está Obstruyendo la entrada Hacia el estómago Pero si fuera a distal ¿Cuál sería El principal síntoma? Empieza a tener ¿Qué síntomas? De distrés posprandial ¿Cómo se llaman Los síntomas de distrés posprandial? Empieza a tener Llenura precoz Empieza a tener Plenitud posprandial Y vómitos Posprandiales Porque está Obstruyendo la salida O el vacimiento gástrico Pues está la lesión Y después le dice Doctor No doctor Come los vómitos Y claro Y vas a ver Un paciente Que tiene esto Enflaquecido ¿No? Entonces Hecho el diagnóstico De cáncer Muchas veces El paciente Entra ¿Cómo al hospital? Y lo diagnosticamos Porque ha hecho Hemorragia En este caso Una de las causas De hemorragia Es el cáncer ¿No? Vemos una bolsera Doctor Marí Una gran De bolsa Segurada Es cáncer gástrico ¿No? Un borrmantato Hemorragia A veces la manifestación Esa Entonces Nosotros Puedes referir De personal Pero Sintoment Es paciamiento Que aparece Debutas O hemorragia Digestiva alta Si el paciente Hecho siembra Hecho diseminación A todos Los pacientes Hecho de cantar Estos que antes Que A veces Se ve Por eso Ustedes vean También El nodo De Un nódulo Supracranicular Izquierdo Un nódulo De Un nódulo De Iris Axilar Arterion Entonces Hay Mastastasis Juntan Los van Poder Encontrar El nódulo De O sea A nivel Perivindical O Si es Cuando Está Avanzado Pero ¿El hemograma Les ayudará O no? Si El hemograma La anemia Tenemos que ver Por ejemplo Hay una anemia De las enfermedades crónicas La anemia Para ver yo Si es una enfermedad Una anemia De una enfermedad crónica Inflamatoria Neuro Endocrinológica Ustedes quieren Neoplástica ¿Qué tendría que pedirle? El perfil D Y eso Cuando ustedes vean Una anemia Microcítica Hipocrómica Chicos Si El perfil D Y eso ¿Por qué será Importante esto? ¿Por qué? Imagínense Yo tengo la anemia Los dos tienen anemia Microcítico O crónica Yo quiero saber ¿Le voy a dar hieso O no le voy a dar hieso? ¿Es por falta de hieso? ¿Es hiesopénica O no es hiesopénica O es por una enfermedad crónica? Acá no sé parámenes ¿No? Pero acá es que me interesa Eprecuar Miren ¿Cómo se diferencia? Si es una anemia De una enfermedad crónica Claro El hieso sérico Va a estar bajo Acá En los dos La hiesopénica También va a estar bajo Porque Hay de fiestas de hieso ¿Qué lo diferencia? La transparina Puede estar bajo O normal ¿Ya? Puede estar bajo Normal Claro Pero en la fiestas de hieso Como hay falta de hieso Esa siempre está alta Ya la transparina La que transporta hieso Siempre va a estar alta ¿Por qué? Porque hay necesidad de hieso Pero ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? La ferritina Los depósitos de hieso En pacientes Con enfermedad crónica Están altos O normales En cambio En pacientes Con anemia fiestas Sus depósitos Están bajos Es eso Se quiere Ojo Hieso Entonces Tú puedes dar Sí De hecho Tengo una anemia Microsipocómica Le hago El pibre hieso Y veo Tiene tres pibre ¿No? El pibre bajo La transparina alta Y la transparina baja Ahí te va a quedar El pibre hieso Si los tres Están blancos Si los tres están blancos Inmediatamente He dicho Veo Los tres Los blancos Inmediatamente En tu perfil El perfil Hemos Das Si el tepe Y la búmica Normal El problema Es hematología La transparina alta Pero siempre Esto es bueno Ahora En cuanto a los marcadores tumorales Esto O si o si Tiene que salir Lo que es que les va a orientar Más o menos El sitio donde está ¿No? O puede ser el primario O puede ser el lugar De la metástasis Imagínense Si yo tengo Un antígeno Casino embrionario El paciente ha venido Por ejemplo Por pérdida de peso ¿No? Por Hasta tener Pérdida de peso Enflacacimiento ¿No? Y le hago Una sangra oculta Me sale positivo Yo voy a pedir Marcar los tumorales Y si me sale El CA El antígeno Casino embrionario Alto El problema Es cáncer Colosé ¿No? Ya Si el antígeno Casino embrionario Está alto El problema Es cáncer Coroletal Si por ejemplo Veo la alfa Fretoproteina Si la alfa Fretoproteina Está alta El problema Es hígado O he hecho siembra O he hecho metástasis Que hay hígado O el primario Es hígado Entonces me sirve Para ver Compromiso ¿Dónde está El primario Y el secundario? Entonces esto Se va a disparar Por ejemplo Me decía Este pecho siembra A ovario Lo voy a poner En el CA 125 Me sale positivo A este Siembra ovario Probablemente Tengo un tumor De cruco Creo que Cuidado O vea como sea 19.9 En los cánceres gástricos Este es el marcador Que normalmente se eleva Y nos sugiere Que el problema del doctor O es franjas O gástrico O en vía lineal Solo con este marcador Este marcador Que últimamente Estamos incorporando La beta 2 microgulina Le pedimos beta 2 microgulina ¿Cómo está su beta 2 microgulina? Está alta doctor Ojo Descarta mi loja Ni como lo pego Entonces esto Esto te indica Típico ¿Dónde es el problema? Claro En el marrón Se estrecia ¿No? En el marrón Para deporte Entonces Estos marcadores Son importantes A la hora De nosotros ver Tumores primarios Secundarios También del tubo digestivo O metástasis La radiografía Vamos a hacer Por ejemplo La radiografía ¿Nos ayudará o no? Miren Una vez así ¿Qué se llama la atención De la radiografía? ¿Qué se llama la atención De la radiografía? ¿Qué se llama la atención ¿Qué se llama? ¿Qué se llama la atención ¿Qué se llama la paría ejecutiva? ¿Paria de peso? ¿Cállese? ¿Miren? Miren Todo esto Todo este paciente Tiene un estómago así Está bien Todos estos estómagos Miren Aire 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 y agua ¿No? Todo este reto Vamos a hacer Vamos acá La crócula Esta crócula Está más alta Que esta otra La crócula Está construyendo Porque el estómago Está dilatado Tan extremo Que está tensión ¿No? Está tensión Le crócula Una zona nasogástica Débito ¿No? Débito de contenido Gástrico Doctor Alimentario No digerido Mil Dos mil Tres mil Cantidad de líquido ¿No? Entonces dice ¿Qué se llama la crócula? Una placa simple Nos va a ayudar Nos va a sacar A veces nos va a dar Las luces Donde este problema Otros estudios Claro Vamos a solicitar Por ejemplo Como el pedesófago ¿No? Le puede pedir un eco Conoscopía Claro Porque la conoscopía No se dice La conoscopía Lo cobro Cuando el conoscopio Lo que va a ver Todas las capas De la parte del estómago Va a haber mucosos Mucosos Musculares Cerrosa Va a haber cancros Inclusive Entonces la eco Es fundamental Para esta Divina Canva Y después Vamos a ver Claro La tomografía ¿No? Mira Esta visión Esa la tomografía Esa parte Es como Bien hidratada Con el Con par de los Atos Con los Seguros A toda la parte Si nos dice Ah Esta es Divina Es toda chica Hoy ha hecho Metasto La tomografía Nos sirve Para estalificar En estadios Tempranos ¿Ya? Mire Esta es la conoscopía Y ella dice No Hay compromiso Que uno Es sobre la mucosa Es un cuento Y otra A veces A los dos De cuatro La traza Todo Ya es Compromiso Extra Extra Intestinal No Otra Esta es El gástrico La traza Toda la pared Acá Todas las Metástasis O esto es Para estalificar Si yo tengo Por ejemplo Una tomografía Compara Basta Ver Esto Digo ¿Estamos pedido Cuatro? No hay nada Que hacer ¿Qué vas a hacer Con este paciente? Solamente tratamiento De dolor A veces Por ejemplo Se fluye la vía Bial Le colocamos Prótesis Ya nada No hay mucho Que hacer Este paciente Tiene un prótico Malo a corto plazo Va a fallecer Tiene cáncer Muy avanzado ¿Será que necesitamos Hacer una Partocopía Diagnóstica En gran nivel Y muchas veces Tomar biopsia Porque hoy ha entrado Estamos haciendo Hoy ha entrado Justamente pacientes Que trabajaron De arden Habían tomado Una biopsia De cáncer Pero era La de no carcinoma Y el oncólogo Dice Doctor Pero quiero saber El primario No sé si el primario Tampoco fue concluyente Vamos a hacer Una laparoscopía Diagnóstica Vamos a entrar Adentro Y vamos a tomar Biopsia En la cavidad abdominal No se confía En la tomografía Ya cuidado Con la tomografía A veces nos dan Falsos positivos Ya O escasa Información ¿Cuántas veces Hemos operado Y nos decían Total es un cáncer No cáncer Otros nos dicen No solamente Parece que solamente Se localizaron No hay nada Entra el cirujano Y todo estaba tomado Ya decir Entra doctor ¿Qué ha hecho? Doctor Se clamele a su imaginólogo Porque decía Solamente estaba en colon Que estaba en la pared Abril Y cerré ¿Por qué? Porque todo eso El abdomen congelado Todo está al diseminar ¿No? Y en muchos casos Al revés ¿No? Dicen Doctor Tiene un cáncer En el vesículo Dijera ¿Qué no hay cáncer en el vesículo? Solo un absceso Perivesicular ¿No? Y la señora De miedo No cáncer Cáncer Nada Solamente O sea La tomografía Pero no siempre No siempre Ya Entonces A veces la cirugía Es que la cirugía Diagnóstica Permite tomar Dioxides Ver en el campo Operatorio Que está pasando ¿No? Es importante Pero claro El diagnóstico Definitivo Lo va a dar La endoscopía ¿No? Porque no solamente Va a ver Las lesiones Las características De la lesión La va a biosear Muchas veces Me he visto así Lesiones Y el doctor Resultado Mira esta lesión El doctor Es una dulce Grande Madigna Madigna Descansa No Descansa Pero resulta Que la biose Llega Dice El resultado Negativo Para maldidad Pues ya Que hacemos Ahora Pero esta imagen Es cárcel Nueva biose Sugeremos Otra nueva biose De los bordes De la lesión Hemos hecho Hemos hecho hasta Tres biose Biose Y en la tercera Dicien sale Positivo Para maldidad ¿No? A veces hay que insistir ¿No? Otra vez No, poca muestra Muy poquito No, no se ve Ahora ya tenemos Inmunos Pero a veces Tenemos que hacer Tres biose Tres biose ¿No? Pero a veces Cuando estamos haciendo Una endoscopía A pacientes Que tienen síntomas De arana Empeliferso Vómitos Tachemorragia A veces nos encontramos Con estos tipos ¿No? Con estos pólipos Hiperplásticos Todo pólipo Policuato Claro, gracias a Dios Los pólipos hiperplásticos Son venidos Se hace la polipectomía Se hace el control Que las 6 o 9 Pero podemos también Estos sacos Con esta lesión ¿No? Que son macrófagos Bienes de gasita ¿No? Los sacos atógenos También son venidos ¿No? Son venidos Pero podemos encontrar También otras cosas ¿No? Bien Estos pólipos amortos Es el que tiene cierto Grado de maldidad O contra una poliposa juvenil Un perciago Esto ya Tiene estos altos riesgos De cáncer Altos riesgos De cáncer Los endoscopistas Están trabajando Harto, alto En tratar de condenar Sobre endoscopía Con histología ¿No? Cada vez hay más Endoscopios De alta definición ¿Ya? De alta definición Dicen colorantes Ya especiales En el saldo Estos endoscopios Logran definir Por eso Es el artístico Oye Metaplase Disparse Oye Y ahora Estos están Claro Endoscopistas Especializados ¿No? Especializados Ese nos dice Doctor ¿Es un cáncer temprano Avanzado? Acá lo importante Es ver Si el cáncer gástrico El tratamiento Depende De cuán profundo Está comprometido De cuán profundo Está la lesión En el estómago ¿No? Si es temprano O es un cáncer avanzado Vamos a ver Cuando es un cáncer temprano Solamente compromete La mucosa Y la subcocosa ¿No? Pero mire El pronóstico es diferente Claro Porque solamente Compromete la mucosa Y la mucosa ¿No? Si comprometiera La subcocosa Y la mucosa ¿Cuál sería el procedimiento El tratamiento Sería en dos Vamos a desecar la mucosa ¿No? Se llama Disección de la mucosa O la disección De la subcocosa La vamos a desecar ¿No? Pero mire La sobrevive a los 5 años Del 5% Logramos mejorar la sobrevive ¿No? Pero cuando hay compromisos De toda la pared T4 La sobrevive a la 5 Apenza TXO Si Tiene alta Barta No Entonces Andoscópicamente Ven estas características Ah doctor Andoscópico Vamos a ver Cuán es un cáncer Gástrico temprano Puede ser una lesión Construyente Plana O puede ser esclavada Los COVID van dando Estas clasificaciones ¿No? Y luego El que siempre Les pregunto Esto en los exámenes ¿No? Cuando ustedes vayan A hacer su especialidad Va a preguntar esto ¿No? Según la clasificación De Wormann Pues ¿Qué significa? La clasificación Wormann Es lo que veíamos ¿No? Es ulcerativo La Wormann Además de ser ulcerativo Estoy filtrando la pared La 4 Wormann 4 Todo infiltrativo Realmente manejamos En el hospital No tanto la clasificación Japonesa La pared Esta es la La clasificación Wormann 1 Wormann 2 Wormann 3 Wormann 4 Por las características De la lesión ¿No? Y obviamente Una vez que vemos esto ¿Qué vamos a hacer? Histología Pues tenemos que hacer La biopsia La biopsia Estaba haciendo Es adenocarcinoma No es adenocarcinoma O es uniforme En nuestro muro de estómago Es adenocarcinoma El 90% Son fraccionados Con el probácter Pirine Y dentro de la histología Chicos Esto es importante También ¿Ya? Miren Nos dice Hay unas clasificaciones Pero esta es la que más Este consenso Es la que más También se utiliza ¿No? Dice Lo vamos a clasificar A unos dos subtipos Este intestinal De tipo intestinal ¿Por qué no está relacionado Con el cobarde Pirine? ¿Qué características Tiene? Se enfrenta más En varones A mayor edad Están los casos De sangre Donde está más En el cobarde Es bien diferenciado Si es bien diferenciado Tiene mejor Por lo que es de origen Ya tiene forma Granular Tiene decención Pero supongo Este es De Encámico Dice Es una De carcinoma Difuso Y te lo describen Los patólogos Dicen Tiene anillos En anillos En forma De anillos De sello O tiene Nágenas Límites Plásticas Este es De carcinoma Mágeno Generalmente Los adenocarcinomas Difusos Son frecuentes En el sexo Féme Y Incluso Tienen Mágenos 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 Cuando vemos Los pacientes Ni modo El paciente Va a ir mal ¿No? Y esas son Las límites Todas las Imágenes Que pueden Que presentan En el Plástico Pero lo más Importante Es la Estadificación Entonces Para estadificar Cualquier cáncer Yo tengo En cabello Primero Voy a hacer Con Dice En par de Condoscopía Si es avanzado Voy a hacer Comparta Una A la Condoscopía Ya No Es importante Ver En qué Estadillo Es Estadillo Uno Estadillo Dos Estadillo T Depende Si es Temprano O es Avanzado Claro De todas Estadificaciones Vamos a Lo importante Que ustedes Tenga Una idea General De esto Y Dentro De la Estadificación De todos Los tumores Del tubo Digestivo Siempre se Magnifica Esta clasificación TTM Tumor Notomometal ¿Cuánto profundo Comprometido Está la pared? De una T4 Compromete La cerosa Cuántos ¿Cuántos Gantos Está comprometido 6 metastas 9 metastas Así Esta clasificación Que se sigue manejando Y gracias a esta clasificación Miren Se hace otra subclasificación Para ver Más la profundidad Vamos a ver Una imagen Que es importante Para ver Si es T1 T1A T1B T4 T4A T4B Pero obviamente Lo manejan Especialitas Para ver la profundidad Y ver El grado El tratamiento Que ellos van a hacer Si hay compromiso Gantonal Si hay compromiso N1 N2 Entonces ¿Cuántos Gantos comprometen? Entonces interés Si el paciente Tiene metastasis A distancia Ya ha tenido T4 Tiene N3 Y tiene N1 Este paciente Tiene un estadio 4 ¿Qué metastasis? Para hacer metastasis Ya compromete Toda la pared Ya tiene Varios Gantos comprometidos La verdad Tiene metastasis Si hay metastasis Es un estadio 4 Y en general Los clasifican En 4 estadios Estadio 0 Estadio 1 Estadio 1 Estadio 2 Estadio 3 Estadio 4 El estadio 4 Por ejemplo Es el estado Más avanzada Ya su peor Obviamente es peor Este metastasis A distancia Es decir Es un estadio 4 ¿Por qué no se Tiene la tomografía No se metastasis A pulmón Peritoneo Cácer gástrico Un estadio 4 Listo Ese es el diagnóstico Estadio definitivo ¿No? ¿Y qué le hacemos? Depende Mira este gráfico Que encontré ayer Estaba seleccionado ¿Qué les parece? ¿Cómo está claro? Este es un gástrico Temprano Estaban dejando Los japoneses No puede ser Harto de esto Tiene harta Preparación del gástrico ¿Qué le llama la atención En esta imagen? Miren Esta patología El tamaño El grado De diferenciación El componente Especha la mucosa Su mucosa Vosculante La celosa Y les ven Digamos ¿Le voy a hacer Una mucosectomía? ¿O voy a hacer La mucosa? ¿O voy a sacar La mucosa? ¿O voy a sacar Una disección Su mucosa? ¿Le va a sacar Toda su mucosa? Obviamente Con técnicas De persona capacitada Pues dice Doctor Mire Si la mucosa ¿Cuál comprometida está? Solamente una tercera parte Dos terceras partes Tres terceras partes Lo mismo en la sumucosa Está comprometida Una tercera parte De la sumucosa Dos terceras partes De la sumucosa T Tres terceras partes Entonces va Clasificándola Pero miren Cuando ya hay compromiso Dice Hasta T1 T1 M3 Más T1 Ya hay compromiso Tercio Ya hay compromiso De cáncer Ya hay metástasis Ojo Dice ¿No? Le tengo que estar seguro Pero eso tiene que ser Obviamente Para hacer una disección Su mucosa Tienen que estar seguros Que realmente No necesita compromiso Más de los dos tercios De la sumucosa ¿No? Porque ya hay metástasis Entonces Si el compromiso El cáncer gástrico Es temprano Y hay criterios Para hacer Entonces Que se hace La disección Mucosa endoscópica Obviamente La disección O la disección En los tercios Tempranos Es lo ideal Pero cuando está avanzado ¿Qué le vamos a hacer? Depende Si la disección Es localizada Puede ser localizada En pan ¿No? ¿Qué le voy a hacer? Una gastrointomía Súptomía Le voy a sacar Todo el ámbito ¿No? Y voy a hacer Una unión ¿No? Un agacho Y gastrointomía Y gastrointomía Si es de cuerpo ¿Qué le voy a hacer? Le voy a hacer Una gastrointomía Total Más un esófago Y gastrointomía Y el otro ¿No? Después de sacarle Todo el estómago Lo voy a conectar El esófago Con el yé ¿No? Eso ya es Por el compromiso De cuerpo ¿Qué se pasa Cuando el compromiso Es de cáncer Y de fórum ¡Wow! Le voy a sacar Todo el estómago Gastrointomía Le voy a hacer Una esófagotomía Vista La parte del distal Del esófago Y voy a hacer Hoy en día Este cirugía También es algo Pariátrico ¿No? Poder por aquí Asociar la quimio Pues si está diseminado Depende si es operable O no es operable Si es operable Es cirugía ¿No? Para ver las cosas Si no es operable Si es operable Si puedo ver las publicaciones O el sagrado ¿No? Si está diseminado Y no es operable Esto solamente Es la quimio T Si está localmente avanzado Y si es operable Gastrointomía Sucrutada Gastrointomía No gastrointomía Después Quimio Y radio T Rato En general Depende del estadio Es temprano Avanzado Tiene indicaciones quirúrgicas O no O solamente tiene Algo variativo ¿No? Muchos ciruganos Están tendiendo a hacer Digamos La cirugía Primera Hacer una quimioterapia Neoadival Que es decir Hacer quimio Antes de la cirugía Para detener El crecimiento del tumor Y una vez que se ha detenido El tumor Se ha delimitado Y no ha crecido Entonces Sobre eso Hay que evitar La diseminación De las células Más rígenas tumorales Hacer primero la quimio Entonces Es caso Cuando es pre quirúrgico Se llama neoadival ¿Ya? Cuando es después Con la cirugía Se llama adivival Entonces se asocia Quimio Más rario Terapia A otra Inmunoterapia Pero obviamente Miren El manejo De estos pacientes No son solo médicos Lo hacen Un equipo Muy disciplinario En el infierno Por ejemplo Tenemos un Todo complejo Hay un equipo Que está formado Con un patólogo Con un oncólogo Con un cirugano-oncólogo Con un imaginólogo O sea Todo un equipo Y eso es lo que define ¿Qué tipo de conductas Se va a tener ¿No? Quirúrgica Quirúrgica Más algo Más quimio Más radio O solamente Dicen No doctor ¿Para qué vas a hacer algo? Colocar una prótesis Está en estenosis Colocar una prótesis Permite ¿No? En el esófago O en el duodeno Solamente Que tenga cáncer ¿No? Entonces Si nomás Por ejemplo Había un paciente Con cáncer De duodeno De la segunda porción Como estaba Con una Obstructiva Creo que Le tenemos Colocar una prótesis Metálica La prótesis Metálica Le permite alimentarse Y sube No hay más que hacer ¿No? Si hay compromiso De la vía Vía Procesa En la vía Vía Ni más Nada Entonces Solamente Se hace algo Paleotico ¿Listo chicos? Que hasta acá Vamos a estómago Y la próxima Hacemos Pac ¿Ya? A ver A ver Si va a cenar